que hay en Ixtapá, Siguatanejo. No me quiero extender más, hay inversiones, vienen inversiones importantes que tocaremos en la presentación más adelante, pero bueno, les platico que nos estamos renovando, que estamos trabajando en conjunto con el gobierno federal, en conjunto con el municipio, en conjunto con el gobierno estatal, para generar mayor infraestructura turística para nuestro destino. Se ha aperturado recientemente este año también una carretera escénica que conecta la parte del aeropuerto de Siguatanejo con el corazón de la zona turística de Siguatanejo. Prácticamente 10 minutos desde el aeropuerto hasta allá, lo que nosotros y seguramente quienes conocen, Siguatanejo, es la zona de la playa La Ropa. 10 minutos nada más, estamos renovando este paseo del pescador, que no tenemos un malecón como tal nosotros, pero tenemos un andador turístico y gastronómico muy importante. El paseo del pescador se está renovando actualmente. Iniciaremos también la construcción para el 2019 del Muelle de Cruceros, que también es uno de los puntos importantes que tenemos para el turismo, tanto nacional como internacional, porque hoy hay un crucero que iniciará operaciones desde el puerto de Acapulco para febrero de 2019. Entonces estamos buscando también la conectividad naviera importante para el destino. Ciclopistas, se están haciendo ciclopistas en Ixtapa. ¿Quién conoce Ixtapa? ¿Quién conoce Ixtapa? ¿Siguatanejo? Los dos. Bueno, la mayoría sí conoce nuestro destino, se me da mucho gusto. Si se acuerdan, en la zona hotelera 1 de Ixtapa ya tenemos ahora una ciclopista, con esto se están ampliando los 17 kilómetros de ciclopista que teníamos. Vamos a conectarla con Siguatanejo, va a llegar hasta el corazón de Siguatanejo. Se está haciendo una zona de trekking bike, también en una de las zonas importantes de Ixtapa. Y bueno, inversiones importantes que han llegado al destino. Inversionistas como Jorge Pérez de Related Group, que está construyendo un complejo inmobiliario y turístico, donde habrá dos hoteles, 350 millones de dólares de inversión en 85 hectáreas. La parte de atrás del aeropuerto también hay un proyecto nuevo que se llama AUMA. Entonces, están pasando cosas importantes en Ixtapa, Siguatanejo. Yo nada más quiero agradecerles, la verdad es que toda la confianza que hay para con Ixtapa, Siguatanejo, y cerrar esta plática con ustedes, deseándoles que sea un gran cierre de 2018, y que sea un gran 2019 para todos ustedes, y agradecerles de corazón lo mucho que hacen y lo mucho que aportan para nuestro destino. Sin más, quiero presentarles a alguien que se encarga de enamorar a turistas y a operadores, que es nuestra gerente de promoción de destino, que es de Sire Dufo, y bueno, quien hará la presentación ya oficial de Ixtapa, Siguatanejo, sin más. Pues de nueva cuenta, muchas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, que viva México, que viva Guadalajara, que viva Jalisco, que viva Guerrero y que viva Ixtapa, Siguatanejo. Gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, ya nos serví allá afuera y todo. Ya sé que estamos sufriendo de frío, pero aquí le bajamos el aire. Entonces dijimos, vamos a estar en el calorcito de Ixtapa, de Siguatanejo. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por estar aquí. De verdad que es un honor poder compartir este desayunito. Espero que les esté gustando y todo, provechito a todos. Y bueno, pues como lo dice Pedro, pues la verdad es que venimos toda una fuerza, todo un equipo de Ixtapa, Siguatanejo, para mostrarles todas las bondades que tenemos en el destino, todo lo que está pasando y bueno, que estén enterados. Para los que no alzaron la manita y que no conocen Ixtapa, Siguatanejo, de verdad espero que sean los afortunados este día, para que puedan ir a este paraíso y lo puedan conocer. Y bueno, yo me voy a encargar de decirles un poquito más a detalle qué está pasando en el destino. La verdad es que son muchas cosas muy buenas, pero bueno, pues les voy a presentar un videíto para comenzar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Y en Ixtapa muestran en Siguatanejo Como están tan cerquita uno a otro Entonces es muy fácil confundirlos Pero ahí les va Siguatanejo es este pueblito con tradición Un pueblo real de México Tiene toda la tradición de México Van a encontrar artesanías Toda la parte local Que la verdad es hermosa Y bueno, a este destino Le hacen un destino turístico Que se llama Ixtapa Esto lo hace por parte de Fonatur Y bueno, lo hace aproximadamente En los años 70's Entonces crea Ixtapa ¿Qué pasa en Ixtapa? Pues bueno, está tan bien trazado Los que han ido, pues bueno Ven las calles que están súper bonitas Todo trazado Y la verdad es de muy fácil acceso Entonces este es el destino turístico De Siguatanejo Entonces por eso tenemos Ixtapa Y Siguatanejo ¿Qué maravilla tiene uno de otro? Bueno, tenemos el aeropuerto Del aeropuerto para llegar a Siguatanejo Se hacen solamente 10 minutos en auto De Siguatanejo para Ixtapa Hacemos otros 10 minutos Entonces la verdad es que es súper fácil Poderse mover en el destino La verdad es que inclusive a veces Si le meten un poquito patita Llegan en 8 Llegan a la oficina a tiempo ¿Verdad jefe? Entonces la verdad es que vale la pena Entonces, pues bueno Podernos mover La verdad es que es muy fácil Y sobre todo si es la primera vez Que están en el destino La verdad es que pueden tomar cualquier acceso Es decir, pues algún autobús Algún taxi Todo, pues la verdad es que nos podemos mover muy fácil Vamos a ubicar un poquitito Pues bueno, ahí están ustedes Guadalajara Estamos abajito Y bueno, pues nos ubicamos en la parte del Pacífico Entonces la verdad es que estamos muy bien ubicados Si en dado caso quisieran volar Desde Ciudad de México Déjenme contarles que vuelan todas Todas las aerolíneas comerciales Y bueno, son 45 minutos de vuelo de salud Entonces volamos en 45 minutos La verdad es que los accesos están muy fáciles Y bueno, pues ya el tiempo les comentó también Pedro de ello Nuestro aeropuerto es un aeropuerto internacional Ojo con esto ¿Han escuchado de los aeropuertos OMA? El grupo OMA Algunos, bueno Este es un grupo que bueno Tiene algunos aeropuertos en México Y bueno, hoy por hoy Somos el aeropuerto número uno En conexión internacional Es importante saberlo Porque, bueno Nosotros nos dividimos en dos temporadas Prácticamente la temporada invernal Que es decir, de noviembre a abril Toda esta temporada Van a ver que tiene un poquito más de movimiento El destino Y es porque tenemos muchos vuelos directos Es decir, tenemos aproximadamente unos 7 vuelos De Estados Unidos Y tenemos otros 7 vuelos de Canadá Más, todos los nacionales La verdad es que nos aporta muchísimo Nuestro nuevo bebé Pues bueno, hace un par de meses El 15 de octubre Bueno, tenemos la apertura del vuelo Desde Tijuana Para Ixtapas y Guatanejo Entonces, la verdad La conexión que tenemos es muy buena Como les comenté Pues bueno, de Ciudad de México Prácticamente todas las aerolíneas De aquí se podrían ir también Via TAR Que pueden ir Viajar de Guadalajara Hacen escala en Querétaro Y llegan también al destino O los charters Que la verdad Son fantásticos también Entonces, pues bueno Hay muchas opciones Para poder llegar al destino Pero para que vean Por qué de repente Tenemos más afluencia De turistas extranjeros En la parte de invierno ¿No? Ellos sí corren Pero totalmente de la nieve ¿Ustedes creen? Ahí van Y bueno, estas son algunas De las aerolíneas Que tenemos Todos nuestros socios comerciales Que tenemos Y vuelan directamente Al destino Y bueno, el clima Ay sí, discúlpenme Se los tengo que presumir mucho La verdad es que Nosotros sí gozamos Prácticamente todo el año De tener un clima excepcional Es decir, prácticamente De 24 a 30 grados Todo el año Es fantástico Ahorita Yo digo que hace frío Pero se burlan de mí Porque la verdad es que No hace frío Pero hace una ligera brisita Y la verdad es que Es el clima Muy, muy, muy a gusto Pero bueno, la verdad es que Todo el año Tenemos un clima súper rico Y algo que está padrísimo No sé si les ha pasado Que en algunas otras playas Que no se pueden meter Porque el agua está súper fría O inclusive a la alberca Y así Bueno, aquí no Aquí si te metes al mar El agua es calientita Entonces es delicioso Si van con la familia Y todo también para los niños Pues no No los van metiendo De poquito en poquito Si no, los abiertan No, no es cierto Los meten en el chapuzón Y ya Y bueno También tenemos que ver En dónde nos vamos a quedar Aquí vienen muchos Muchos amigos hoteleros Que bueno Ya les platicaron Un poquitito De sus propiedades Ofertas Aquí es cuando Los pueden agarrar Si quieren una tarifa especial O un grupo ETC Es cuando Los tienen aquí En vivo y en directo Y bueno Tenemos la zona de Ixtapa Prácticamente la zona de Ixtapa Bueno Tiene el all inclusive Entonces ¿Qué quiere decir? Que aquí van a encontrar Más actividades Como para toda la familia Y le van a hacer hoteles grandes Son cadenas muy reconocidas Y la verdad es que vale la pena Si van con este plan La verdad es que toda la zona Que tenemos en Ixtapa Pues les ofrece Todos estos servicios Tienen una zona comercial Y bueno Ixtapa se divide En dos zonas Hagan de cuenta Que es la zona 1 Y la zona 2 No hay pierda Y es de turistas Ya ¿En dónde voy? A la zona 1 ¿Dónde es? En la zona 2 Y ya No hay pierda Hasta yo me lo aprendí rápido Entonces tenemos estas zonas Y también tenemos El Siguatanejo Siguatanejo Son los hoteles más chiquitos Los hoteles con encanto Pero Tiene una zona de mucho lujo Que es la escénica de la ropa Aquí vamos a encontrar Hoteles boutique Que la verdad Pues bueno Hoy por hoy Están reconocidos Inclusive Como íconos de México Entonces tiene toda esta diversidad Dentro del destino Que para todos los bolsillos Van a encontrar Entonces dependiendo De lo que busquen Ya sea Siguatanejo La mayoría Pues bueno Es plan europeo Donde les va a dar Como la oportunidad De poder salir un poquito más A conocer el destino O estar en el all inclusive Que bueno Les va a ofrecer Todos los servicios Y una comida súper rica Y bueno Las playas Ya Ya estamos en el hotel Ya llegamos Como ustedes gusten Y bueno Queremos saber Que hay en el destino Déjenme presentarles Algunas de las De las principales Playas que tenemos Y para que más o menos Se vuelvan unos expertos Totalmente en Ixtapa Y en Siguatanejo Ahí les vamos Playa El Palmar Esta se ubica en Ixtapa Está justo En la primer zona No me pierde ¿Vamos bien? Entonces Estamos en la primer zona Y esta playa Bueno La tiene Sonscape La tiene Emporio La tiene también Barceló Algunos de los hoteles Que están ahí Y bueno Esta playa Es muy importante Porque es una playa Que está certificada Como playa limpia Y tiene también Blue Flag ¿Qué es eso? Bueno Blue Flag Es un certificado Que nos da Por la playa Con la calidad Muy alta En tanto la arena Como en el agua Entonces Esto es importante Saberlo Porque la verdad Les ofrece Mucha seguridad Para todas las familias Entonces Veanse como expertos Oye ¿Sabías que esta playa Tiene Blue Flag? Ya con eso Listo Y bueno Tenemos playa Las Gatas Las Gatas Está en Siguatanejo Ahí les va la dinámica Nos vamos a Siguatanejo Diez minutos Y estamos en Ixtapa Llegamos a Siguatanejo Tomamos una paquita En el muelle principal De Siguatanejo Nos va a costar 50 pesos El tramo A las Gatas Y es ida Y regreso Entonces está genial Llegamos a las Gatas Y aquí en las Gatas Vamos a encontrar Restaurancitos De estos Súper típicos La verdad es que Inclusive tienen Estas cocinas de barro Que no me dejarán mentir Que les da un saborcito Muy rico A todos los pescaditos Y toda la comida del mar Y bueno Lo que tienen las Gatas Es aquí Hay un rompeolas Natural ¿Qué pasa en el rompeolas? Pues bueno Como su nombre lo dice Permite que el oleaje Sea muy tranquilo Entonces si van con toda la familia Es ideal Porque se vuelve Una alberquita La verdad Y bueno Pasando el rompeolas Van a encontrar Un Cristo sumergido Y muchas cosas más Que tienen ahí Para que puedan ustedes ver Pero lo padre Es que si les gusta Bucear O si les gusta Hacer snorkeling Es ideal La verdad es que Es algo muy bueno aquí Tenemos también La ropa ¿Han escuchado El TripAdvisor? Sí Perfecto Bueno Este reconocimiento Nos lo dan Por la playa Más bonita De todo México Y lo es La ropa Es esta playa Hermosa Que pueden caminar Que tienen mucho que ver La verdad es que aquí Tienen muchos deportes acuáticos E inclusive Tienen algunos hoteles Tienen Thompson Tienen La Casa que Canta Tienen algunos bungalitos también En donde pueden recorrerlo todo Tienen restaurantes deliciosos Entonces la verdad Es una playa Que sí o sí Tienen que ir a visitar Y esta está En Cihuatanejo Y tenemos la isla La misma dinámica Que las gatas Agarramos Una pajita Pero ahora En el muelle De Ixtapa Nos vamos a Playa Linda Ahí va a estar el muelle Y nos vamos a cruzar Nos cruzamos Y este tiene un costo Igualmente De 50 pesos Viaje redondo Y llegamos a la isla La isla Es algo Que ustedes Tienen que visitar Sí o sí Si van a Ixtapa Entonces La verdad es que Está muy linda Como ven Tienen cuatro opciones De playa Esta es una playa chiquita La que va un poquito A la esquina Y bueno Tienen las cuatro opciones Tienen para comer Delicioso Restaurancitos Tienen muchas actividades Acuáticas Pero Déjenme decirles Algo precioso Que tiene esta isla Dentro de la isla Hay más de 100 venados Súper lindo La verdad es que Es muy lindo Y súper raro Encontrarlo en la playa Los llevan ahí Por una película Se quedan Pues como que Se gustaron Tu venado Yo venla ¿Sí? Y entonces empezaron Y ya se hizo la familia Entonces tenemos Más de 100 La familia de Bambi Ahí está Y bueno Pues al final La verdad es que Es una isla Que puede recorrer Muy linda Hay muchos Muchos lugares Para tomarse fotos Increíbles Quien esté adicto A Instagram Como yo La verdad es que Les van a salir Unos spots Increíbles Entonces Esto es un lugar Que hay que visitar Que la verdad Pues bueno Ya es un Un must Del destino Y déjenme Les voy a presentar Este video Con un poquito Más de actividades Que hacer Gracias por ver el video